Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9 de tu lado Arturo Navarro lo escuchamos, buena mañana Gracias Claudio, el hecho que está ocurriendo en este momento en Chaco y zonas aladeñas con Santiago, norte de Santa Fe, es un hecho repetitivo de no hace tanto tiempo y que realmente año a año realmente tiene la influencia La pregunta es muy oportuna, ¿qué está haciendo la diligencia? Cuando hablamos de diligencia están hablando de lo público y lo privado desde mi punto de vista, es decir, en el país yo hace años vengo trabajando con la idea de discutir una política de riesgo agrícola no estoy hablando de seguro, estoy hablando de política de riesgo agrícola todo lo asegurable se asegura y todo lo que realmente no sea asegurable, previsible tiene que haber un fondo catastrófico En este caso particular, en esta gestión de Cambiemos no hemos conseguido tanto la parte oficial como la parte privada que se pongan a trabajar porque realmente no habría que demorar un segundo más en pensar cómo hace el mundo, cómo realmente hacen nuestros vecinos para cubrir estos ventos y no conformarse con la ley de emergencia que hoy tiene el país, que no sirve absolutamente para nada que inclusive están mal usados por los actuales funcionarios Cuando hablo de diligencia, lo hice despropeso cuando titulamos la columna porque los dirigentes que están en la función pública hoy son dirigentes del sector agroecuario que no han sabido aprovechar, poner este tema en agenda nacional en función del productor, inclusive del habitante de muchos pueblos del interior que están viviendo momentos muy difíciles como lo vivieron hace dos meses al norte de Santa Fe y que el año pasado tuvo una sequía y se perdió 9.000 millones de dólares Entonces la idea un poco de volver a posicionar este tema en un medio a lo mejor localizado en el conurbano de Buenos Aires es para que la sociedad se dé cuenta que a veces no es el tema del llorar sino realmente lo que está uno planteando es la necesidad de que el país tenga políticas de riesgo agrícolas como tiene cualquier otro de nuestros competidores y es una forma de hacerle llegar un mensaje público ya al presidente de la acción porque se han conformado los funcionarios los de su equipo, del mejor equipo en 50 años de que como no hay plata no hay que hacer política ante riesgo y lo que acá le estoy diciendo es que esto no es cuestión de plata sino de tener idea de hacer una propuesta que la plata la va a seguir poniendo el productor como la pone siempre nada más que la pone selectivamente el que tiene las pérdidas la idea de tener un seguro que cubra todo es hacer un sistema solidario que es la base de una política de riesgo agrícola cubierta con seguro lo asegurable y lo no asegurable es un fondo que han hecho los mismos productores en función de la emergencia nada más que esto Claudio como para, no es cierto poner un tema más en su programa que venimos acompañando toda la semana pero además hay un hecho fundamental que uno a veces hasta lo ve como increíble de que no se tenga en cuenta esto no es obra solamente de una tormenta de una situación en particular esto es histórico sabemos que cada tanto tiempo en cada época de determinada época del año va a suceder y es como que esperamos que suceda y no hacemos nada es justamente ese el motivo yo he estado trabajando en alguna reunión pero cuando lo paran le dicen no hay plata no hay plata que para promover como tiene cualquier país del mundo el subsidio a la política de riesgo agrícola lo seguro que lo hacen con un 50% de la prima desde Estados Unidos, España, Israel todo lo hace no, no es un capricho nuestro no estamos pidiendo subsidio lo que se está pidiendo que se cree un fondo un fideoscomiso en donde realmente sea el aporte desde una vía que uno recauda en este caso particular yo digo que el sector lo tendría que disponer que se ponga como pone tanta plata por ejemplo para retenciones para otros bienes para otras atenciones sociales este es un problema social del campo muy grave posiblemente no esté pensando que esto tiene que llegarle a todos los productores al principio posiblemente habrá que atender de abajo hacia arriba pero la mejor política social para darle estabilidad a un pequeño productor es que si tiene un evento climático le paguen todos los gastos que ha tenido ese año para el año siguiente pueda volver a sembrar no mandarlo al banco a una tasa del 50% a que pueda compensar las pérdidas y este es el debate que está inclusive la diligencia del sector agropecuario si habla de defender al pequeño productor por lo menos tendría que decir que al pequeño productor y el que toma crédito ese crédito tiene que estar garantido en función de un seguro que lo tiene en 28 empresas de seguro que hace el seguro privado y estoy hablando de un aporte voluntario y privado desde el punto de vista de los seguros lo otro es un fondo catastrófico que el Estado participa con los privados para administrarlo a largo plazo no de un año para otro hay que prever esto en función de un quinquenio de 10 años en función de mejorarlo que es totalmente lo que ocurre porque es dinámico el problema de los riesgos climáticos es dinámico el valor de los granos no es lo mismo cuando el grano vale o no vale y al mismo tiempo es dinámica la situación de un país como la que estamos viviendo nosotros y posiblemente escasero de recursos pero escasero de recursos para apoyar al productor pero para otros gastos le están sacando al productor de retenciones por una emergencia algo tendría que haber quedado para eso por último ¿cómo se observa desde el sector esta suerte de mini corridas del día de la fecha en cuanto al dólar? bueno y muy preocupante porque en realidad los precios esos 40 60 64 precios se hicieron con el precio 65 del dólar pensando en 43 para abajo si el dólar llega a 47 48 y algunas escapadas al día de hoy no sé cuánto va a terminar la cosa no es sostenible porque no hay forma de conservar a ver reiterale por favor ¿qué dólar se tomó para realizar este acuerdo de caballeros que destacó el jefe de gabinete con los 16 empresarios por el cual surgió este nuevo programa? el comentario que a mí me han hecho no está escrito en ningún lado pero en esos momentos que se discutía era 43 pensando que iba a bajar y lo mentalmente me iba a bajar sube porque estamos en una instancia que ya no es un problema económico sino es un problema político desde el oficialismo y de la oposición porque realmente si uno analiza el debate político electoral realmente la preocupación es muy grande para todos es decir si no baja estamos hablando de que este acuerdo de precios ha quedado en la historia así es nunca nunca van a bajar los precios más en un contexto inflacionario como tengamos así que de cualquier forma sería poderlo congelar en algún valor no lo ha podido hacer el gobierno la oposición está tan preocupada por eso y que lo que creemos que falta un acuerdo nacional para tranquilizar a los operadores de que lo que pueda venir más allá quien le toque gobernar va a ser no cierto en un escenario previsible es todo imprevisible como continúa esto no en el tema del accionario sino ya después de la elección porque realmente los ajustes que no se hicieron algún día hay que hacérselo y hay que comunicárselo a la sociedad muy bien Arturo Navarro nos reencontramos el próximo martes muchísimas gracias buen fin de semana igualmente a ti años de campo con Arturo Navarro por cadena 94.9 de tu lado